Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo añadir idioma de teclado en iPhone 16 Pro Max. Si quieres usar otro idioma de teclado hay que acceder a la aplicación Ajustes. Luego en Ajustes abrimos la pestaña General, es una de las primeras. Aquí más abajo pulsamos la opción Teclado y de aquí seleccionamos la primera opción Teclados. Luego pulsamos Añadir Nuevo Teclado, buscamos en la lista por ejemplo Alemán Suiza, da igual. Aquí marcamos Añadir Nuevo Teclado, marcamos Disposición, pulsamos OK y ya está. El teclado ya está añadido a la lista y ahora te voy a mostrar cómo usar ambos teclados a la vez. Vamos a crear una nota. Bueno, y como ves ahora usamos el teclado inglés creo que. Si pulsamos aquí podemos cambiar del teclado. Tenemos el teclado ruso creo que, inglés y alemán. Bueno, y si queremos eliminar uno de los teclados del dispositivo hay que volver a esta lista de teclados. Pulsamos Editar, luego de esta manera eliminamos los teclados, pulsamos OK arriba a la derecha. Y ya es todo. Muchas gracias por ver el video. Ten intercommentario abajo, suscríbete al canal. Hasta luego. Chau.